1, 2, 3 Mi longa pa' recordarte, mi longa sentimental Uno se queja llorando yo, canto pa' no llorar Tu amor se seco de golpe, nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando que son cosas del querer Balón, va a quererte mucho, balón, va a desearte el bien, balón Va a olvidar agravio porque ya te perdoné Tal vez, no me sepas nunca, tal vez, no lo puedas querer Tal vez, te provoque risa verde, te ganas tus pies ¡Balón! Esta es mi longuita para mi amigo Benji, una cita que está cubriendo en el alzario Es fácil pegar un toco, o sea, va a comprarse una tradición O jugar encienda va a ganar, es una pasión Pero no es fácil cortarse los pies, no te metes con Cuando estás bien amarrado, sea el grano del corazón Balón, va a quererte mucho, balón Va a desearte el bien, balón Olvidar agravio porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas querer, tal vez Te provoque risa verde, tirando tus pies Palmas Es fácil pegar un toco, pa' cobrarse una tradición O jugar encienda va a ganar, suerte de una pasión Pero no es fácil cortarse los dientos de pretejón Cuando estás bien amarrado, al balón del corazón Balón Dijo a la paltera Y se equivocó Porque nací yo Uy, Beto, ¿cómo estamos? Vamos Quererte mucho, balón Va a desearte el bien, balón Olvidar agravios porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez No lo puedas querer, tal vez Eso, gachito Pero vos, qué risa verde, tirando tus pies